Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti, necesito alguna pista Acepta el destino, tú has nacido para mí Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar que existe un amor sincero De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime si tengo una oportunidad Dime lo pronto, no demores más Que existe un amor sincero Yo te quiero demostrar Dime si tengo una oportunidad Dime lo pronto, no demores más De romper el temor que te impide decir Mi amor, te quiero Dime si tengo una oportunidad Dime lo pronto, no demores más De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y algo más Dime lo pronto, no demores más Dime lo pronto, no demores más Dime lo pronto, no demores más